De vuelta en los charts, de vuelta en your heart, de vuelta en el bar, ahogando las peras De vuelta en los charts, de vuelta en your heart, de vuelta en el bar, ahogando las peras Con los que me negra, cumpliendo condenas, lleno de cadera De vuelta en los charts, de vuelta en your heart, de vuelta en el bar, de vuelta en el bar, 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 bar Siempre, nada con tiburones, eso creí, porque salió sin armadura a combatir clones Porque confió en sus dones y otros también lo han hecho Ahora tienen todos techos, comen bien sin buen provecho Y dime qué, 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 qué me puedes decir a mí cuando me bebe, bebe, bebe Si, niño fresco, está bien fresh Ahora tú sabes qué hacer, poco que se va a caer, poco que no va a joder, poco que se va a caer Poco te dirán, sí, 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 poco te dirán cómo se hace De vuelta en los charts, de vuelta en your heart, de vuelta en el bar, ahogando las peras Ahogando las peras, ahogando las peras, con lo que me negra, cumpliendo condenas, lleno de cadera De vuelta en los charts, de vuelta en your heart, de vuelta en el bar, 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 bar Y ya, 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 Gracias.